El doctor Guillermo Barrio Flores, director del hospital número 2 Ramón Castilla. A nombre de la ONG La Manos que llevan de corazón, que dignamente represento, venimos a aportar nuestro granito de arena con estos insumos médicos que nos han sido donados, sabiendo su sensibilidad humana que usted tiene como director, de atender a pacientes de bajos recursos económicos. Esta es una iniciativa, doctor, para posteriormente, tres más donaciones para este hospital. Muchas gracias. Estimado amigo Jorge, queremos agradecer este apoyo que nos está dando la ONG, las manos que llevan de corazón, que son unos apósitos especiales para pacientes quemados. Como usted mismo lo ha dicho, nosotros atendemos población asegurada y más asegurada, de escasos recursos, entonces, esto es una ayuda importante para nosotros, especialmente en esta época de pandemia, donde tenemos pacientes que nos hacen lesiones dérmicas que requieren este tipo de material médico para todos los atender. Muy agradecido por el apoyo, a nombre de la hospitalidad Ramón Castilla. Muchas gracias. Las manos que ayudan de corazón. ONGD 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 Gracias por ver el video.